Me encuentro en el paraíso de los músicos, Guitar Center. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Voy a llevar mi chaparra a bailar esta noche a la tienda del piano. Y ahora mismo verán por qué el paraíso de los músicos. Cuántas guitarras, información, instrumentos hay en este hermoso lugar. Hace muchos años cuando soñaba en ser músico, recuerdo que en Miroapa, Michoacán, en México, habría yo creo que una tiendita que habrá tenido unas 14 guitarras aquí. En este lugar debe de haber cientos y cientos. Ahora se preguntarán por qué vengo a grabar el vlog a esta tienda. ¿Ya estás grabando? Hay algo muy triste que está sucediendo ahorita con las tiendas de Guitar Center. De veras triste porque hace muchos años como tal, este lugar tenía músicos todo el tiempo haciendo ruido. El día de hoy es bastante raro y hay un motivo. ¡No! Esto solía estar llenísimo de baterías. Ahora vas a encontrar dos o tres baterías. Por alguna razón las cosas cambiaron bastante. Y es que al momento de entrar en las plataformas de venta por internet, desafortunadamente mucha gente pues empezó a perder sus empleos en esos lugares. Hace mucho tiempo se los juro, aquí era un escandalazo. Y al día de hoy hay menos gente que antes. Yo personalmente extraño esa parte de Bolita Guitar Center. Cuando lo conocí habría tenido yo unos 22 años en aquel entonces que llegué a Estados Unidos. Ya estás viejo John. Estás anciano. Y se comprende que la tecnología cambia, pero es muy triste ver un lugar de músicas y los músicos como tal. Cuando estaba mal morro todo el tiempo los tenían como sin asocia. Ya los hay de en algún momento los encuentras para tocar. Pero lo que ya no ves es tanta gente como antes. Eso es porque desafortunadamente pues como les digo las redes sociales y las ventas por internet que obviamente le pertenece a la misma compañía. Pues ha limitado mucho que la gente venga y eso se me hace bastante triste. Tú sabes que te quiero con el alma te lo juro, pero también comprende que el amor no es solo de uno. Y lo que te imagines lo vas a encontrar aquí en Guitar Center. Sin duda alguna la mejor tienda que jamás haya existido. Uy, tienes razón lo que dice. Tiene que tener miles de localidades por todo el país. De hecho yo que viajo bastante o que viajaba bastante, en cualquier estado que me presentara siempre iba a haber un Guitar Center. Soy más cabrona que bonita. Dice el dicho recordar es vivir. Recuerdo cuando uno tenía la cantidad suficiente para esto y soñaba con comprar una. Porque los precios varían de una a otra. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Y es que no simplemente es una tienda, es toda una marca. Llena de artículos desde camisas, gorras. Y lo más bonito que he visto ahora después de que el tiempo cambió y que todo se maneja por internet. Esto es lo súper chido ahora. No porque me miren morro, piensen que no soy de huevos. Sí, volvieron los discos de acetato. Ya no estoy tan viejo ni me siento tan anciano como me sentía antes. Por supuesto, más de alguno debe de haber comprado ya alguno de estos. Si eres fanático de la música de rock. ¿Qué pero le ponen a Queen? ¿Don Jimi Hendrix? ¿El rey de pop? ¿Michael Jackson? Y por supuesto, ¿qué será la música sin esos muñecones? Y vamos a seguir en el pinche rock and roll. ¿Qué? Y como te digo, es toda una tiendita de recuerditos. Todo lo que te imagines para músicos lo vas a encontrar aquí. A excepción de las groupies. Esas las encontramos en la gira. Y no creo que sean nada baratas. Ya en algún momento se las venderán en el dólar con alguna imitación similar. Pero aquí están las originales en Guitar Center. De las cosas que más recuerdo haber comprado. Que compramos con mi mamá y mi hermano en aquel entonces. Fue cosas para audio. Me encantaba venir a todo lo que fuera luces. A bocinas, mezcladoras. El día de hoy al chile las odio. Porque no cargo ni mi acordeón. Ponte a trabajar huevón. Las bocinas en mi tiempo eran gigantescas. Pero hoy esta cosita que está aquí. Da unos riatazones que nomás vieras. Obviamente los precios también suben bastante. Pero súper alta definición y calidad. En mucho menos peso. De las cosas que también me encuentro aquí. Es que dan clases de música. Se escucha que alguien le está pegando machina ahí adentro. Por eso vivo a mi modo. Y nunca me importa lo que otros me digan. Y obviamente yo como un ingeniero de audio. Entrar aquí es como volar. Como palomita feliz por todo lugar. Porque está lleno de todo lo que me hace falta. Para el changarro. Para hacer negocio. Para hacer feria. Para el estudio de grabación. Ay no mames. No mames. Bueno aquí si se las dejo caer un poquito Guitar Center. Tengo una consola de mucha más alta calidad. Y especializada para Pro Tools. Pero en este momento como les comento. No existe esos productos. Porque ahora todo lo encuentras online. O de segunda mano. En tiendas como Ebay. Aunque Guitar Center tiene su propia tienda. Carajo ya decídete no. Y cuando digo el paraíso del estudio de grabación. Es que simplemente lo es. De hecho. Este ya lo probé. No me gustó anteriormente. Este que tengo en este momento. Un regalo de un cámara que se llama Robert. De lo regalo eh. Y es un micrófono costoso. Preamps, ecualizadores, efectos y otras cosillas más. Aquí las encuentras. Los precios varían de uno a otro. Hay unos que son desde 500 pesos. A unos que cuestan como los que yo tengo. Que son de 2000 para arriba. ¡Qué buen servicio! Esta es la parte de los bass. Uno de los instrumentos que más adoro. Este en particular me encanta. Es un Hofner. Bueno es una invitación de él. Como el que usaba Paul McCartney. Aunque todavía usa de hecho. Amplis de todos sabores y colores. Y cuando digo el paraíso de las guitarras. Me refiero al paraíso de las guitarras. Uff. Me siento como un niño en el cielo. Bueno mucho bla bla bla. Vamos a demostrar que todavía podemos utilizar los dedos. No solamente para meterlo donde ya saben. Me refiero a la puerta del carro. Pinches malpensados. Mi primer instrumento fue una guitarra acústica como esta. Nomás que era de paracho. Son chingonas. Y hice un tema especialmente para una muchacha. Que en aquel entonces pues me tenía muy enamorado. Y le hice un poema más que una canción. Dice así. No es cierto amada mía. Que mi bella con mantequilla resbala mucho mejor. Hay muchas cosas. En la calle se siente nada de tu perfume. Me voy de Guitar Center. Es muy triste ver como la tecnología cambió algo tan bello. Cuando venían los músicos a tocar todo el tiempo aquí. Yo era uno de ellos. El día de hoy viene nomás de puro rebane de juego. Para recordar viejos tiempos. Ojalá que vuelva esa sensación de ver los músicos aquí. De que la gente deje de comprar en internet. Y venga físicamente a las tiendas a disfrutar. Porque aquí se hacían amigos. Conocías a otros músicos. Conocías todo lo relacionado con la música. Puedes platicar y entablar conversaciones. Cosa que desafortunadamente. Pues el internet no te permite. Pero en fin. La tecnología es así. Yo me despido. No olvides suscribirse al canal. Y pues nada. Hasta próxima. Su compa Hugo Zarco.